Títer Recicla Títer Recicla es una actividad de sensibilización para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos impartido por Cancionero Isleño. Nosotros lo hacemos con un montaje lúdico, atractivo, con canciones, títeres, mezclando las marionetas con el audiovisual, para llegar a ellos, conectar con ellos, que se identifiquen y que participen. La actividad se desarrolla a través de la actuación teatral con títeres y el objetivo es transmitir a los niños la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos de papel y envases y el reciclaje de residuos en general. Este proyecto se desarrolla por toda la comarca del sureste y hoy llegó a Santa Lucía y más concretamente al SEIP La Paredilla. Trabajamos con ellos desde infantil y primaria a través de una dinámica como es un taller de títeres muy dinámica, muy divertida, que les hace aprender de manera más agradable los contenidos y por supuesto que esperamos que todos los contenidos que los niños y niñas aprendan aquí también los puedan llevar a casa y educar como no a nosotros los mayores que muchísimas veces nos olvidamos de ese reducir, reciclar y reutilizar muchos de los productos que tenemos en casa. El número total de talleres a realizar en la comarca serán 40 con un alcance estimado de 2.000 alumnos de todo el sureste. En el municipio de Santa Lucía se realizarán 16 talleres en todos los seis del municipio y con un alcance de casi 900 alumnos. El alumnado del SEIP Tinguaro recogió este martes la cosecha de su huerto escolar que lleva funcionando más de tres décadas en el centro y en los últimos años también ha implicado a las familias. Tomates, lechugas, plantas medicinales y fresas forman parte de la recolección de esta temporada y los niños y niñas ya preparan y abonan la tierra para plantar cebollas. En el cuidado del huerto colaboran más de 600 estudiantes de este colegio. Supongo una alegría, es que vamos, no tiene palabras para explicar lo que supone a nosotros enseñar a los niños. El concejal del sector primario Antonio Ordóñez también colaboró en la recogida de la cosecha y animó al profesorado, alumnado y a las familias a continuar colaborando con esta actividad. Y aquí lo importante de la labor que estamos haciendo es educar a los niños en cuanto al sector primario, que es el sector agrícola, y aquí los niños saben ahora mismo lo que comen, por ejemplo, que no todo viene en lata, sino que lo que lo hace lo produce la tierra. Y es importante también que tomen conciencia de que los productos, solamente con el 10% de lo que plantamos en Canarias, lo consumimos, el 90% viene de afuera. Entonces la importancia del sector agrícola es también transmitirlo a los más pequeños para que en el futuro también se dedique a esta labor o a la que ellos elijan. Los usuarios de los huertos urbanos también se han implicado de forma voluntaria llevando semillas para plantar y dando amenas explicaciones al alumnado sobre las diferentes frutas y verduras que se pueden cultivar. El colegio La Cerruda de Doctoral ha sido el último centro en sacar la nueva camada de agentes infantiles. Todos los alumnos y alumnas que participaron con éxito en el curso de educación vial recogieron la semana pasada de mano de los agentes y responsables del grupo de gobierno su carnet que les autoriza a corregir a los adultos cuando detecten que están haciendo algo indebido con el coche o cuando vayan paseando por la calle. Casa Pastores sigue celebrando los 25 años de su templo parroquial y este pasado sábado lo hizo con una misa y una procesión extraordinaria e histórica porque el buen pastor salió por las calles del pueblo en pleno mes de abril. Esta actividad fue autorizada por el obispado exclusivamente por esta celebración. La eucaristía y la posterior comitiva en procesión estuvo presidida por Hipólito Cabrera González, vicario general de la diócesis de Canarias. ¡Gracias!